¡Hola chicos! ¿Qué tal? Vengo a hablaros de la última gala de Secret Story, que ahora sí, que sí, que sí, que hemos entrado ya en la rectisísima final, ¿vale? Teníamos a dos nominados, que eran Carlos y Colchero, y como yo había comentado en el último vídeo, realmente llegados a este punto, cualquiera de los dos me hubiera parecido bien, porque creo que los dos ya estaban en un momento en el que tenían que salir, que los dos ya no me daban absolutamente ningún vídeo, me han dado muy pocos durante la edición, pero ya daban prácticamente ninguno, y creía que ya, pues me daba igual realmente cualquiera de los dos, porque yo creo que era el momento y ninguno lo íbamos a llorar, ni ninguno lo íbamos a celebrar, eran totalmente de, vale, pues el que sea, que tenga que salir y que salga. Nos hemos dado cuenta de que Carlos tiene mucho apoyo, porque el expulsado fue Colchero, y Carlos lleva ya unas cuantas expulsiones salvándose contra todo pronóstico, porque realmente yo decía y repetía que no nos da ningún vídeo, quedémonos con lo que nos da chicha, con el que nos da contenido, y la gente ha seguido salvando RKR a Carlos, por lo tanto, cuidado que Carlos tiene muchísimo apoyo, más de lo que yo me esperaba. Colchero es el expulsado, me da penita porque el chico pues me ha caído bien, pero es verdad que el contenido, pues como que no nos ha dado, y menos en esta recta final. Y Colchero fue el expulsado, y vimos la reacción de los compañeros, que obviamente ya llegados a este punto, pues es una reacción fuerte, de, bueno, de mucho drama, porque realmente se te va a alguien muy importante en la recta final, quien nos sorprendió muchísimo, yo creo, la reacción, más que muchísimo, sí que sabíamos que tenía una relación fuerte, pero sí que fue como de, wow, qué nivel, fue Adrián. Adrián se ha ido en la habitación, se puso a llorar muchísimo, dijo que el sentimiento que tenía por Colchero es muy fuerte, y claro, yo os quiero recordar que antes de que Adrián estuviera con Marta, también se rumoreó que Adrián podía tener algo con Colchero, porque Colchero y Adrián tenían una relación súper chula, súper divertida, cariñosa, amorosa, no sé si estaba al mismo nivel que Marta o no, la cuestión es que ayer Adrián no pasó muy mal con la expulsión, él pensaba llegar con él hasta la final, no sé si a lo mejor verle expulsado le despertó otros sentimientos, o a lo mejor no deja de ser una amistad muy fuerte y ya está, pero oye, quién sabe, porque es verdad que lo vi como más emocionado y más fuerte con Colchero que a lo mejor con Marta, también es verdad que Marta no se ha ido, no ha salido expulsada y no sé cómo hubiera reaccionado, pero realmente me sorprendió mucho cómo se lo tomó Adrián, que lo vivió de una manera muy dramática, y Colchero, pobrecito mío, pues viendo Adrián también se emocionaba, pero la cuestión es que Colchero está afuera, que ya no lo tenemos dentro, no lo tenemos dentro, y ayer nos sorprendieron con otra expulsión, una expulsión que yo creo que era la más adecuada, y es que la audiencia decidió que la segunda expulsada de la noche fuera Sara, Sara, que cuando digo el nombre mucha gente dirá, ¿quién es Sara? Sí, Sara es esta chica, pobrecita mía, que ha entrado hace un mes y medio, que es verdad que nos ha dado chiche protagonismo con Tom Bruce, Tom Bruce eres un desgraciado, pero nada más, lo tenía muy difícil, yo creo que si hubiera sido una concursante desde el primer momento hubiera sido una concursante que nos hubiera dado mucha chicha, pero es verdad que no le ha dado tiempo, ha entrado en un muy mal momento, lo de Tom Bruce pues le ha venido genial a los dos, porque aparte de que yo creo que se lo habrá pasado muy bien, menos la novia de Tom Bruce desde Dubai que no se lo habrá pasado tan bien, pero aparte de que se lo ha pasado muy bien, es verdad que han dado mucho contenido, en una recta final donde nos faltaba contenido, pero realmente creo que no hubiera sido justo que después de todo Sara hubiera llegado a la final, a no ser que hubiera sido un bombazo de tía que bueno hubiera hecho tal, pero yo creo que no, que era lo más adecuado que Sara se quedara a las puertas de la final y por lo tanto los que nos quedan ya son los finalistas, es decir, ya tenemos finalistas y hablamos de que entre estas personitas estará el ganador y que ya podemos votar por el ganador, muy fuerte, que ya estamos aquí, es decir, yo no me lo esperaba pero ya estamos en este momento, entonces, ¿quién nos queda? Nos quedan la parejita Adrián y Marta, nos queda Carlos, que como os he dicho, cuidado que tiene muchísimo apoyo, muchísimo, muchísimo, nos queda Cora y nos queda Rafa. Claro, ahora que ya llegamos a la rectísima final, yo ya lo he dicho en los últimos vídeos pero me vuelvo a posicionar, hemos llegado al momento final, por favor hagamos un balance de lo que ha sido este concurso, que es verdad que este reality ha sido muy light dentro de lo que cabe, es verdad que hemos tenido Nissis, hemos tenido Carmen, tal, pero es verdad que ha sido relativamente light en cuanto a Chicha y si yo he de pensar en alguien que me ha dado contenido, que me ha divertido, que se ha posicionado, que ha vivido el reality, yo creo que entre esos cinco, yo creo que lo tengo clarísimo y espero que vosotros y vosotras también. Y yo hablo de Rafa, o sea, Rafa yo creo que ha vivido todas las etapas del concurso, le ha dado igual quedarse solo porque él seguía pensando lo que pensaba, nos ha hecho reír porque tiene un humor y una manera de ser muy característica, nos ha hecho sentir cosillas porque se estaba enamorando de Carmen y ese jiji jaja también, yo de verdad lo compro al 100%, para mí el ganador de esta edición es Rafa, totalmente, luego ya segundo o tercero no tengo ni idea porque no tengo ni idea, sí que es verdad que no me gustaría que Adrián quedara entre los primeros del todo porque no me ha gustado su concurso, me sabe mal porque Coral, lo he dicho siempre, pensaba que iba a ser una bomba y bueno, al final ha sido más correcta y más educada de lo que yo pensaba, pero oye, ole por ella también, Marta es que también me ha pasado un poquito sin pena ni gloria, no sé, ha sido muy blandita, Carlos me ha gustado pero me gustó mucho las primeras semanas cuando lo oía hablar y lo oía decir, luego me ha pasado bastante desapercibido porque se quedó sin grupo, entonces yo creo que luego la ciudad de ganadores la decimos como, o sea, dejarla como queráis, pero yo creo que hay un ganador indiscutible que es Rafa, que con diferencia nos ha aportado de todo, que se lo merece, que es diferente, que es maravilloso y que además se va a llevar doble premio porque Carmen está súper enamorada fuera de él y a lo mejor incluso se lleva el maletín y se lleva el amor de Carmen, que también hay que aguantarla y no sé si va a ser un premio o una penitencia, pero eso ya lo decidirá él, ya está, nos queda rectísima, rectísima final, hay que decidir un ganador, por favor, espero que estéis conmigo porque creo que se lo merecería si no creo que la verdad que sería un poco cruz que fuera otra persona porque ¿qué vamos a hacer ganador a Marta? a Cora, con todo el cariño, es como no, por favor, no, así que pensadlo bien, si votáis, pensadlo bien y como siempre, pase lo que pase, esperemos que sea Rafa, yo os lo contaré aquí, en Formula TV.